Nunca imaginé la vida sin ti En todo lo que me planté siempre estabas tú Solo tú sabes bien quién soy De dónde vengo y a dónde voy Nunca te he mentido, nunca te he escondido nada Siempre me tuviste cuando me necesitabas Nadie mejor que tú sabrás Y que di todo lo que pude dar Y ahora tú te vas Así como si nada Acortándome la vida Agachando la mirada Y tú te vas Y yo que me pierdo entre la nada Y dónde quedan las palabras Y el amor que me jurabas Y tú te vas Si es que te he fallado Dime cómo y cuándo has ido Si es que te has cansado Y ahora me echas al olvido No habrá nadie que te amará Así como yo te puedo amar Y ahora tú te vas Así como si nada Acortándome la vida Acortándome la vida Agachando la mirada Y tú te vas Y yo que me pierdo entre la nada Y dónde quedan las palabras Y el amor que me jurabas Y tú te vas Por más que busco No encuentro razón Por más que intento No puedo olvidar Eres como una llana Que arde en el fondo De mi corazón Mi corazón Y ahora tú te vas Y ahora tú te vas Así como si nada Acortándome la vida Agachando la mirada Y tú te vas Y yo que me pierdo entre la nada Y dónde quedan las palabras Y el amor que me jurabas Y tú te vas ¿Cuánto vacío hay en esta habitación? Tanta pasión Colgada en la pared Cuánta dulzura Diluyéndose en el tiempo Tantos otoños contigo Y sin ti Solo Millones de hojas Cayendo en tu cuerpo Otoños de llanto Coteando en tu piel Iluminada y eterna Enfurecida y tranquila Sobre una fombra de hierba Ibas volando dormida Un imposible silencio Enmudeciendo mi vida Con una lágrima tuya Y una lágrima mía Iluminada y eterna Enfurecida y tranquila Sobre una fombra de hierba Ibas volando dormida Con una estrella fugaz Te confundí la otra noche Y te pedí tres deseos Mientras duraba tu luz Déjame llorar Déjame llorar Por ti Déjame llorar Cuántas nostalgias Durmiendo en el desmán He declarado mi vida En soledad Hago canciones De amor Que nunca olvido Pues sobre nubes de otoño Las escribo Solo Millones de hojas Cayendo en tu cuerpo Otoños de llanto, goteando en tu piel Iluminada y eterna, empurecida y tranquila Sobre una alfombra de hierba y vas volando dormida Un imposible silencio enmudeciendo mi vida Con una lágrima tuya y una lágrima mía Iluminada y eterna, empurecida y tranquila Sobre una alfombra de hierba y vas volando dormida Con una estrella fugaz, se confundí la otra noche Te pedí tres deseos, mientras duraba tu luz déjame llorar Déjame llorar Déjame llorar Déjame llorar Déjame llorar Déjame llorar Hasta que me olvides Voy a intentarlo No habrá quien me seque tus labios por dentro y por fuera No habrá quien desnude mi nombre una tarde cualquiera Hasta que me olvides Es tanto que no exista mañana ni después Hasta que me olvides voy a intentarlo No habrá quien desnude Voy a amarte Voy a amarte tanto, tanto como fuego entre tus brazos Hasta que me olvides Hasta que me olvides Hasta que me olvides Y me rompa mil pedazos Continuar mi gran teatro Hasta que me olvides Hasta que me olvides Hasta que me olvides Y voy a abordar tu sueño en la almohada Llenar Llenar poco a poco el silencio con tu abecedario Y cuando me calle por dentro tenerte a mi lado Hasta que me olvides Tanto que no exista mañana ni después Hasta que me olvides Voy a amarte tanto, tanto como fuego entre tus brazos Hasta que me olvides Hasta que me olvides Y me rompen mil pedazos Continuar mi gran teatro Hasta que me olvides Hasta que me olvides Oh, 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 oh Yeah, yeah Voy a continuar copiando Tu cuerpo sobre la pared Y voy a colgar en tu pecho La noche y el amanecer Hasta que me olvides Voy a amarte tanto, tanto Como fuego entre tus brazos Hasta que me olvides Hasta que me olvides Y me rompen mil pedazos Continuar mi gran teatro Hasta que me olvides Hasta que me olvides Hasta que me olvides Yeah Quiero ser tu canción Desde el principio al fin Rosarme en tus labios Y ser tu carmín Ser el jabón que te suaviza El baño que te baña La toalla que deslizas Por tu piel mojada Yo quiero ser tu almohada Puedre donde ceda Besarte mientras sueñas Y verte dormir Yo quiero ser el sol Que entra y da sobre tu cama Despertarte poco a poco Hacerte sonreír Quiero estar en el más suave Te toque de tus dedos Y entrar en lo más íntimo De tus secretos Quiero ser la cosa buena Liberada o prohibida Ser todo en tu vida Todo lo que me quieras dar Quiero que me lo des Yo te doy todo lo que un hombre entrega a una mujer Y más allá de ese cariño que siempre me das Me imagino tantas cosas quiero siempre más Tu eres mi dulce desayuno Mi pastel perfecto Mi bebida preferida El plato predilecto Yo como y bebo de lo bueno No tengo hora fija De mañana a tarde a noche No hago dieta Este amor que alimenta mi fantasía Es mi tiempo, es mi sueño, es mi alegría La comida más sabrosa Mi perfume, mi bebida Es todo en mi vida Todo hombre que sabe querer Sabe dar y pedir a la mujer Lo mejor y hacer de este amor Lo que come, que bebe, que da, que recibe El hombre que sabe querer Y se apasiona por una mujer Convierte su amor en su vida Su comida y bebida en la justa medida Todo hombre que sabe querer Sabe dar y pedir a la mujer Lo mejor y hacer de este amor Lo que come, que bebe, que da, que recibe El hombre que sabe querer Y se apasiona por una mujer Convierte su amor en su vida Su comida y bebida en la justa medida Solo el hombre que sabe querer Y se apasiona por una mujer Convierte su amor en su vida En su vida Convierte su amor en su vida Y se apasiona por una mujer Y se apasiona por una mujer Y se apasiona por una mujer Y quiero decirte Me gustas de pies a cabeza Es más claro que el agua que te necesito Me gustas todita completa Y es que tu belleza es incomparable La naturaleza fue buena contigo Hice la lección correcta De elegirte para estar siempre con mi Me gusta todo de ti Me gusta todo de ti Tu sonrisa Tus ojos Tu cara Y esa forma Tan dulce De hablarme Si me besas Me llevas al cielo Sin toser el aire Me gusta todo de ti Eres única Por dentro y por fuera A tu lado Todo es tan perfecto Eres más de lo que yo merezco Y sin duda alguna Cuanto me gustas Y es que tu belleza es incomparable La naturaleza fue buena contigo Hice la lección correcta De elegirte para estar siempre conmigo Me gusta todo de ti Me gusta todo de ti Tu sonrisa Tus ojos Tu cara Y esa forma Tan dulce De hablarme Si me besas Me llevas al cielo Sin toser el aire Me gusta todo de ti Eres única Por dentro y por fuera A tu lado Todo es tan perfecto Eres más de lo que yo merezco Y sin duda alguna Cuanto me gustas Los besos de mi boca No fueron suficientes Para que te quedaras Conmigo para siempre Conmigo para siempre No me alcanzó el cariño Para verte contenta Te amaba como un loco Y no te diste cuenta Me resultaron falsas Toditas tus palabras Tus manos me mentían Cuando me acariciaban ¿De qué sirvió rogarte Para que te quedaras? Mi error fue darte todo Cuando no vales nada Me vas a extrañar Me vas a extrañar Te apuesto lo que quieras Que vas a buscarme Y vas a llorar Porque tú a mi Jamás supiste valorarme Te vas a acordar De todas nuestras travesuras Pero será muy tarde Me vas a extrañar Porque un amor como este No fue así Se olvida Y nadie sabrá Hacerte todas las cosas Que yo a ti te hacía Pero fue un error Entregar mi corazón A quien no lo merecía Me vas a extrañar Te apuesto lo que quieras Que vas a buscarme Y vas a llorar Porque tú a mi Jamás supiste valorarme Me vas a extrañar Te vas a acordar De todas nuestras travesuras Pero será muy tarde Me vas a perder Me vas a extrañar Me vas a extrañar Porque un amor como este No fácil se olvida Y nadie sabrá Hacerte todas las cosas Que yo a ti te hacía Pero fue un error Entregar mi corazón A quien no lo merecía A quien no lo merecía Ya me enteré Que hay alguien nuevo Acariciando tu piel O algún idiota Al que quieres convencer Que tú y yo Somos pasado Ya me enteré Que soy el malo Y todo el mundo te cree Estás mejor Estás mejor Desde que ya no me ves Más feliz Con otro al lado ¿Quién piensas Que ibas a engañar? Sabes bien Que eres mi otra mitad Olvídate De ese perdedor Y repítele Que yo soy mejor Que no le eres fiel Con el corazón Que eres mía Y solo mía Amor Despídete De ese perdedor Que imagina que Ya no existo yo Deja claro que Aunque intente no No vas a querer La verdad es que me extrañas tanto Lo sé Ya me enteré Regresarás Estoy seguro De que regresarás Estás con él Por pura comodidad Aburrida entre sus brazos Amazos ¿A quién piensas Que ibas a engañar? Sabes bien Que eres mi otra mitad Olvídate De ese perdedor Y repítele Que yo soy mejor Que no le eres fiel Con el corazón Que eres mía Y solo mi amor Despídete De ese perdedor Que imagina que Ya no existo yo Deja claro que Aunque intente no No vas a querer No No La verdad es que Me extrañas tanto Lo sé Ya me enteré La verdad es que Me extrañas tanto Lo sé Ya me enteré Ya me enteré Ya me enteré Ya me enteré A veces me elevo, doy mil volteretas Te encierro en mis ojos, tras puertas abiertas A veces te cuento porque este silencio es Que a veces soy tuyo y a veces me viento A veces de un hilo y a veces de un ciento Hay veces mi vida, te juro que pienso Porque es tan difícil sentir como siento Sentir como siento porque es tan difícil A veces te miro y a veces te dejas Me prestas tus alas, revisas tus huellas A veces por todo aunque nunca me falles A veces soy tuyo y a veces de nadie A veces te juro de veras que siento No darte la vida entera, darte solo esos momentos Porque es tan difícil vivir, solo es eso vivir Solo es eso, porque es tan difícil Cuando nadie me ve, puedo ser o no ser Cuando nadie me ve, me parezco a tu piel Cuando nadie me ve, yo pienso en ella también Cuando nadie me ve, puedo ser o no ser Cuando nadie me ve, no me limita la piel Cuando nadie me ve, puedo ser o no ser Cuando nadie me ve, no me limita la piel Cuando nadie me ve, a veces me elevo Doy mil volteretas, te encierro en mis ojos Tras puertas abiertas, a veces te cuento Porque este silencio es que a veces soy tuyo Y a veces el viento Marco se ha marchado para no volver El tren de la mañana llega ya sin él Es solo un corazón con alma de vital En esta luz que envuelve la ciudad Su banco está vacío, Marco sigue en mí Le siento, respira, pienso que sigue aquí Ni la distancia no me puede dividir Tus corazones de un solo latir Quizás si tú piensas en mí Si a nadie tú quieres hablar Si tú te escondes como yo Si huyes de todo, si te vas Pronto a la cama sin cenar Si aprietas fuerte contra ti La almohada y te empiezas a llorar Si tú no sabes cuánto mal Te hará la soledad Miro en mi diario tu fotografía Con ojos de muchacho un poco tímido La aprieto contra el pecho y me parece que Tú estás aquí entre inglés y matemáticas Tu padre sus consejos que monotonía Por causa del trabajo y otras tonterías Te ha llevado lejos sin contar contigo Te ha dicho un día lo comprenderás Quizás si tú piensas en mí Con los amigos te verás Tratando solo de olvidar No es nada fácil la verdad En clase ya no puedo más Y por las tardes es peor No tengo ganas de estudiar Por ti mi pensamiento va Es imposible dividir así La historia de los dos Por eso espérame cariño mío Conserva la ilusión La soledad entre los dos Este silencio en mi interior Esa inquietud de ver pasar así La vida sin tu amor Por eso espérame Porque esto no puede suceder Es imposible separar así La historia de los dos La soledad entre los dos La soledad entre los dos Este silencio en mi interior Esa inquietud de ver pasar así La vida sin tu amor Por eso espérame Porque esto no puede suceder Es imposible separar así La vida de los dos La soledad 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 de armonía y te entregaré mi vida. Haces que mi cielo vuelva a tener ese azul, pintas de colores mi mañana, solo tú navego entre las olas de tu voz y tú, y tú, y tú, y solamente tú haces que mi alma se despierta con tu luz, tú, y tú, y tú, y tú. Enseña tus heridas, así las curarás, que sepa el mundo entero, que tu voz guarda un secreto. No mencionas tu nombre que en el firmamento se mueren de celos, tus ojos son destellos, tu garganta es un misterio. Haces que mi cielo vuelva a tener ese azul, pintas de colores mi mañana, solo tú navego entre las olas de tu voz y tú, y tú, y tú, y tú, y tú, solamente tú. Haces que mi alma se despierte con tu luz, tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y solamente tú. Haces que mi alma se despierte con tu luz, tú, y tú, y tú, y tú. Haces que mi alma se despierte con tu luz, tú, y 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 tú. Haces que mi alma se despierte con tu luz, tú, y 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 tú. El viento las arrastra y lleva ¿Cómo haces tú con mi cariño? Los niños juegan en la plaza Tratando de alcanzar palomas Así intento alcanzarte y pasas Desesperada como yo ¿Por qué te recuerdo quererte? ¿Por qué tuve que conocerte? Quisiera ser como la luz Y desaparecerme ¿Por qué el amor es impurable? ¿Por qué el dolor es indomable? Es imposible olvidarte No sé por qué El cielo gris se va cerrando Los días de llorar se cansan La risa se me está apagando Lo mismo que las esperanzas Y tú donde andarás ahora Quizás estés enamorada Sufriendo porque no te ama Desesperada como yo ¿Por qué se me ocurrió quererte? ¿Por qué tuve que conocerte? ¿Por qué tuve que conocerte? Quisiera ser como la luz Y desaparecerme Porque el amor es impurable Porque el dolor es indomable Es imposible olvidarte Es imposible olvidarte ¿Por qué? ¿Por qué tuve que conocerte? ¿Por qué tuve que conocerte? ¿Por qué tuve que conocerte? Porque el amor es impurable Porque el dolor es indomable Porque el dolor es indomable Porque el dolor es indomable Porque es imposible olvidarte No sé por qué Por qué No sé ¿Por qué se me ocurrió quererte? Porque tuve que conocerte Porque tuve que conocerte Quisiera ser como la luz Y desaparecerme Porque el amor es impurable Porque el dolor es indomable Es imposible olvidarte No sé por qué No sé por qué ¿Cómo describí el enigma de tus ojos? Ay, ¿cómo sabrán tus lindos labios rojos? Quiero ir más allá y que me entregues todo Ay, quiero calmar toditos mis antojos Y cuando estemos solos y seas solo mía Los besos en tu cuerpo serán mi poesía Y bésame, háblame al oído y ven, mátame Recorre tu cuerpo, es un placer Todo de ti quiero conocer, atrévete Y bésame, háblame al oído y ven, mátame Recorre tu cuerpo, es un placer Todo de ti quiero conocer, atrévete y... ¡Woooh oh 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 oh! No, 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 no ¡Woooh oh 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 oh! Ay, cómo besa, cómo lo hace Cómo a mí ella me satisface Ay, cómo juega y me complace Ella a mí me tiene fuera de base Y con el baile de su cintura Me saca fuego y me tortura Esa boquita, una locura Si estás cerquita, qué sabrosura Bésame, háblame al oído y ven, mátame Recorre tu cuerpo, es un placer Todo de ti quiero conocer, atrévete Y bésame, háblame al oído y ven, mátame Recorre tu cuerpo, es un placer Todo de ti quiero conocer, atrévete Ya tú me estás calentando con tus movimientos Tu cintura que se va moviendo con el viento Un poco lento y a la vez violento De mis pecados contigo yo no me arrepiento Pegarme a ti para poder besarte Acércate a mí, yo quiero provocarte Muero por esos labios, me voy a probarte Si me das un poquito no podré olvidarte Lady, bésame, con un poco de ti ven y mátame Conmigo no tengas miedo, atrévete Sabes que no sé cómo los dientes Lady, bésame, con un poco de ti ven y mátame Conmigo no tengas miedo, atrévete Sabes que no sé cómo los dientes Bésame, háblame al oído y ven, mátame Recorrer tu cuerpo es un placer Todo de ti quiero conocer, atrévete Y bésame, háblame al oído y mátame Recorrer tu cuerpo es un placer Todo de ti quiero conocer, atrévete No sé, le dame al oído y ven, mátame al oído y ven y ven Empiezo a notar que te tengo Empiezo a asustarme de nuevo Sin embargo lo guardo en silencio Voy a dejar que pase el tiempo Empiezo a creer que te quiero Y ya empiezo a soñar con tus besos Sin embargo no voy a decirlo Hasta que tú sientas lo mismo Porque tengo miedo Miedo de quererte Y que no quieras volver a verme Por eso dime que me quieres O dime que ya no lo sientes Que ya no corre por tus venas El calor que siento al verte No lo intentes Sé que me mientes Empiezo a notar que te pierdo Empiezo ya a echarte de menos Acaso te miento no es cierto Que se va apagando lo nuestro Ya dirás que eso es mentira Que soy el único en tu vida Que sigo notando perdida Ya no me digas que me quieres Ya no me importa lo que sientes Aquel amor que me abrazaba Ya no quema solo el cuerpo No lo intentes Sé que me mientes Sé que me mientes Ya no me digas que me quieres Ya no me digas que me quieres Ya no me importa lo que sientes Aquel amor que me abrazaba Ya no quema solo el cuerpo No lo intentes Sé que me mientes Sé que me mientes Ya no tengo miedo Ya no tengo miedo Me sabe la boca Con tu lágrima de risa Bésame la luna Y tapa el sol con el pulgar Bésame el espacio Entre mi cuerpo y tu silueta Y al mar más profundo Y al mar más profundo Bésame el susurro Que me hiciste en el oído De ese recorrido De ese recorrido De mis manos a tu alta Por agua bendita de tu fuerte Bésame toda la frente Que me bautiza y me bendice De esa manera de veras Bésame mis calmos y mis flores Con tus gotillas de dolores Con tus gotillas de dolores Con tus gotillas de dolores Bésame la lluvia Que resbala en la ventana Bésame la lluvia Bésame la lluvia Besa mi vida y mi ceniza, me dirás que muy deprisa Besa mis días y mis noches, mis diluvios y mi cielo a flecoso Bésame los ojos, aún dormido en la mañana Bésame la piel, con el caudal de tu estrella Con agua bendita de tu fuente Bésame toda la gente, que me bautiza y me bendice Esa manera de besar Bésame mis campos y mis flores Bésame la lluvia, que resbala en la ventana Bésame mi vida y mi ceniza, me dirás que muy deprisa Bésame y deja con un grito que lo logre Bésame el torrente de ilusiones, bésame todas las pasiones Bésame y río hasta su desembocadura Bésame mi vida y mi ceniza, me dirás que muy deprisa Bésame mis días y mis noches, mis diluvios y mi cielo a pleno sol Bésame mi vida y mi cielo a pleno sol Bésame mi vida y mi cielo a pleno sol Sabes, vida mía, que cuando cae el sol y se apaga el día La luna brilla pura y limpia Pues tú la iluminas con tu amor, con tu belleza y con tu olor Con tu cariño, tu alegría y con tu voz Pero si tú no estás, si tú te vas La luna mengua y desaparece Y las estrellas la encontrarán Y descubrirán que mis lágrimas Mecen en algún lugar Sin más amparo que mi propia soledad Y ahora morirme no sería más desgracia Que perderte para siempre Ay, mi vida, no te vayas Porque yo sé que esto es amor del verdadero Y sin dudarlo ni un momento Te confieso que te quiero Sin dudarlo ni un momento Y ahora mi guitarra cuando tú no estás Se me parte el alma Me haces jugar malas pasadas Levantas mi ánimo cuando me hace falta Sabes hacerme reír a cada cajadas Puede que mañana veas en mi rostro la luz del alba O puede que ya no sientas nada Pero te aseguro que si hay algo de lo que no dudo Es que mi amor no encuentra fronteras Y ahora morirme no sería más desgracia Y ahora morirme no sería más desgracia Que perderte para siempre Ay, mi vida, no te vayas Porque yo sé que esto es amor del verdadero Y ahora morirme no sería más desgracia Y ahora morirme no sería más desgracia Que perderte para siempre Ay, mi vida, no te vayas Porque yo sé que esto es amor del verdadero Y sin dudarlo ni un momento Te confieso que te quiero La luna es una naranja Del color del carmín A medianoche Descalza tras la ventana Viendo al madrigalín Golfo y canalla Las motos y el rock and roll Cuero, tachuelas y alcohol ¿Qué estás haciendo ahora yo? ¿Qué intento que el corazón Que es un gran muelle de cero No se me salga del pecho? Te necesito, ya ves Odio reconocer Que necesito tener Tu aliento para estar bien Que no hay mejor alimento Que que me das con tus besos Llama, por favor Soy de un cero a la izquierda Soy de un cero a la izquierda Soy un globo sin gas Un barco en alta mar Sin patrón a la deriva Llama, por favor Estoy tan indefensa Me falta voluntad No me puedo concentrar Y no encuentro la salida No me puedoPHC ¡Por favor! Y aunque me duele esta vez, tengo que reconocer Que necesito tener tu cuerpo para estar bien Desesperada y perdida, mi cuerpo te necesita Llama por favor, soy un cero a la izquierda Soy un globo sin gas, un barco en alta mar Sin patrón a la deriva Llama por favor Estoy tan indefensa Me falta voluntad No me puedo concentrar Y no encuentro la salida Llama por favor Fui un ciego Por sentirme seguro de ti Hoy no te tengo Me perdí en otros labios, caí Todo fue un juego Y destrocé tu corazón Me arrepiento Se acabó nuestro amor y empezó un otoño eterno Que dejó en el silencio a mi sol Como detengo Ese camino de dolor Voy contra el viento Cuando te fuiste se apagaron mis latidos Cada recuerdo Me va dejando en este sueño mal herido Me estoy muriendo Cayendo en esta soledad Cuando te fuiste se apagaron mis latidos Cada recuerdo Me va dejando en este sueño mal herido Me estoy muriendo Cayendo en esta soledad Te fuiste de aquí y encontraste otra vida Te fuiste de aquí y enterraste la mía Y aunque no estés Yo sigo respirando aquel amor Te fuiste de aquí y descubriste otros brazos Busaste mis besos, me hiciste pedazos Y duele ver que le entregaste a otro el corazón No hubo nadie que me amara tanto Ahora entiendo claramente cuánto Terminemos con la cara en alto este amor Por esos días Llenos de sueños Por la sonrisa Y no volverán Por ese beso Que estuvo a punto de matar Ese ambos cuerdos Un momento Por los recuerdos Fui un ciego Por sentirme seguro de ti Hoy no te tengo Tienes conmigo Tienes conmigo Y no volverán Tienes conmigo Tienes conmigo La segunda Tienes conmigo Tienes conmigo Tienes conmigo Tuve un ciego Tienes conmigo Tienes conmigo En la mesa No ha podido olvidar mi corazón Soñadores que yo amé No ha podido olvidar mi corazón No ha podido olvidar mi corazón No ha podido olvidar mi corazón ¡Gracias! ¡Gracias! Que siento sus caricias y su olor está en mi piel Cada noche la beso entre mí La cubría de besos y entre mil caricias ¡Gracias! 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 Ya no estoy aquí Pues cuando nadie nuevo ya no está Se fue Tal vez usted la ha visto dígale Que yo siempre la aturé Y que nunca la olvidé Que mi vida es un desierto y bueno yo no sé Dígale también Que solo junto a mí ya puedo respirar Muevieron las estrellas y el sol me calienta Y estoy muy solo aquí No sé a dónde fue Por favor ¡Gracias! 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 Por favor Por favor Por favor Diga un instante Por favor Por favor ¡Gracias! 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 Yo no soy aquel Que tú te imaginabas Yo no soy aquel Que el mundo te ofreció En el que tú Ciegamente confiabas En el nombre de tus sueños En el nombre de tus sueños Ese no soy yo Si alguna vez Mirándote a los ojos Ya te robé Un trozo de ilusión Te juro hoy No quise hacerte daño y honor Y si he fallado en algo Te pido perdón ¡Venga! ¡Gracias! ¡Gracias! Porque sé que te he cambiado Para estar aquí a tu lado Cuantas cosas una vez te prometí ¡Ay! ¡Gracias! 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 Pero es que te quiero tanto Tú no te imaginas cuánto Y de eso sí que nunca te mentí ¡Oh! ¡Ay! Mentiroso 炭 Tskin 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 Ay mentira Soy No hiciste un momento El día En que pueda apartarte El mundo parece Distinto Cuando estás Junto a mí No hay bella Melodía En que no subras tú Yo quiero escucharla Si no las escuchas tú Es que te has convertido En parte de mi alma Ya nada me consuela Pero si no estás tú también Más allá de tus labios De sol y las estrellas Contigo en la distancia Amado mío Estoy Es que te has convertido Es que te has convertido Más allá de tus labios Más allá de tus labios Le rezo en las estrellas Contigo en la distancia Amado mío Estoy Contigo en la distancia Amado mío Estás Contigo en la distancia Más allá de tus labios Puedes Puedes pasar Hay otros labios Pero nunca te olvidaré Sabes que nunca te olvidaré Puedo borrar mi memoria Puedo morirme Puedo morirme mañana Puedo morirme mañana Puedo secarse mi alma Pero nunca te olvidaré Sabes que nunca te olvidaré Puedo borrar mi memoria Puedo borrar mi memoria Pueden robarme tu historia Pero nunca te olvidaré Sabes que nunca te olvidaré Como olvidar tu sonrisa Como olvidar tu mirada Como olvidar Como olvidar que retaba Para que aún no te marcharas Como olvidar tus locuras Como olvidar que volabas Como olvidar que aún no te quiero Puedo borrar mi memoria Puedo borrar mi memoria Puedo pasar Puedo pasar Tres mil años Puedes besar Hay otros labios Pero nunca te olvidaré Sabes que nunca te olvidaré Puedes desecharme Puedes desecho 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 Tú sabes que nunca tu vida haré Difícil controlar Tú siempre tan fantástica Yo sé que tengo mucho que aprender Pero tú también Yo sigo pretendiendo desnudar En media luz tu intimidad Y vestir mi piel Sabes aprovecharte de La luz que desprendo al mirarte Mi habitación en silencio está Templado el aire y yo Que pienso en soledad locamente enamorado No sé qué es lo que me pasa pero solo puedo pensar en ti Locamente enamorado, locamente enamorado Si, todo irá bien, ya verás Me digo porque quiero estar convencido Son tan fuertes tus miradas Elegantes y estudiadas No sé si son donadores Pero entrar en tu mente Pisando fuerte Pisando fuerte Compartiendo las miradas Con las luces apagadas Empiezo a sentirme yo mismo A sentirme más seguro Pisando fuerte 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 Es tan bonito Es tan bonito Esto de soñar Tan violenta la verdad, ya no puedo más, pero ya me conoces y aunque todo se hunda yo seguiré aquí en pie, en pie. Vámonos. 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 Ya te digo no, conmigo no, di lo que podía, pero a media puerta se quedó, mi corazón. Tú, mi rito de siempre te he repetido, ya no, no te queda bien, así que corre, corre, corre corazón. Pero si tú siempre fuiste el más veloz, toma todo lo que quieras, pero vete ya, que mis lágrimas jamás te voy a dar. Así que corre como siempre y no grites atrás, vas a llegar y la verdad me da igual. ¡Gracias! 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 De creer Y si no se hubiera visto, estábamos allí sin nada, frente a frente, no podía faltarnos nada. Y hablábamos de todo y todo, y todo nos causa la risa, todos los costos, y yo que no veía la voz, de tenerte en mis brazos y poderte decir. Te amo, desde el primer momento en tu vení, y hace tiempo te rizcaba, ya te imaginaba así. Te amo, aunque no es tan fácil de decir, y defino lo que siento con estas palabras. Te amo. Y de pronto nos odio al silencio, y nos miramos pícame, uno al otro. Con tus manos entre las mías, tal vez nos volveríamos a ver, mañana no sé si podré. Que estás en tu lugar, me muero si no te vuelvo a ver, y tenerte en mis brazos y poderte decir. Te amo, desde el primer momento en tu vení, y hace tiempo te buscaba, ya te imaginaba así. Te amo, aunque no es tan fácil de decir, y defino lo que siento con estas palabras. Te amo, aunque no es tan fácil de decir, y defino lo que siento con estas palabras. Te amo, aunque no es tan fácil de decir, y defino lo que siento con estas palabras. Te amo, te amo. Te amo, aunque no es tan fácil de decir, y defino lo que siento con estas palabras. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.